Papá Noel, que lo pueden utilizar para adornar, por supuesto, pero si no también, por qué no, para la mesa donde vamos a nosotros a cortar nuestro pan dulce o las masitas o los budines o lo que ustedes quieran tener sobre el plato. Por supuesto que van a tener que barnizarlo muy bien, protegerlo para no arruinarlo cuando lo estén trabajando. Pero estoy segura que si lo van a pintar, lo van a utilizar de adorno para colgar. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a trabajar, aquí yo ya sobre la mesa de trabajo, tengo la primer base de nuestro Papá Noel. Aquí está, estamos trabajando. Las bases son bastante translúcidas porque son las primeras bases y yo quiero mostrarles cómo desde las primeras manos de pintura, cómo nosotros vamos trabajando y construyendo, si se puede decir, todo lo que es el volumen de este rostro. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. No quiere decir que esta sea la única, esta es la manera que lo trabajo yo y que a mí me resulta sencillo. Ustedes también pueden elegir la que mejor les acomode a ustedes. Vamos a trabajar. Aquí tenemos, sobre la mesa, yo ya tengo los colores que voy a trabajar este rostro del Papá Noel. No voy a trabajar con blanco, sino que voy a trabajar con un tono manteca, un rosa y un siena natural. Vamos a tomar, vamos a armar un tono piel. ¿Cómo lo armo? Miren, vamos a tomar el tono más claro, que es el manteca. Vamos a tomar un poquito de este tono, que es un rosa, que en caso que no lo tengan pueden trabajar con rojo. Por supuesto que van a tener que trabajar con muchísima menos cantidad. Para que no sea una cosa tan rosada, ahí le vamos a incorporar un poco de siena natural. Y ahí ya tenemos más o menos el tono de nuestro Santa Claus. Un detalle, no trabajen con colores muy claros, porque a la hora de, mientras pinto les voy contando, a la hora de pintar el rostro, si ustedes lo hacen muy muy clarito, les va a ocurrir que se les va a apagar, cuando comiencen a pintar la barba y si llegan a pintarlo con adornos, se va a apagar el tono del rostro. Por eso queda muy lindo cuando ustedes lo trabajan con tonos bastante fuertes. Miren, trabajamos de la siguiente manera. Vamos a comenzar, vean que yo la pintura la tengo fresca, entonces comienzo a sombrear con bordó y con siena natural. Ahí vamos, le vamos a ir marcando. No se asusten, van a pensar a lo mejor que estamos trabajando con tonos muy oscuros, pero a la hora de, como les decía, cuando empiecen a trabajar todos los adornos que va a tener el rostro, van a necesitar, van a ver cómo esto se apara. En este caso yo estoy trabajando sobre un plato y lo único que estoy pintando es el rostro de este Papá Noel. Pero, si ustedes supónganse, esto lo van a trabajar para continuar la pieza y trabajar todo lo que es el ropaje del Papá Noel, cuando trabajen todo el tema de los adornos y del rostro, van a ver los rojos brillantes que tienen los trajes de Papá Noel, van a ver que ahí se les va a apagar muchísimo el rostro. Ustedes observen que yo trabajé una de las mejillas. Ahora voy hacia la otra, otra vez con el tono piel. Esta es una manera que a mí me resulta práctica trabajar. Trabajo una mejilla, trabajo la otra, luego voy a la nariz y por último trabajo la frente. Otra vez sombra con bordeaux y con siena natural. Si a ustedes les gusta más tipo Papá Noel tradicional, bien rozagante, van a trabajar con rojos en vez de trabajar con bordeaux. Acá nosotros les damos las ideas, ustedes luego van a elegir qué les gusta más. Una vez que nosotros trabajamos así, la misma técnica de las mejillas va a la nariz y a la frente. Yo aquí ya les voy a mostrar en un paso más adelantado, cómo hemos trabajado toda esta técnica. Observen, hemos trabajado la mejilla, la nariz, la frente y miren cómo vamos a trabajar si nosotros quisiéramos intensificar aún más nuestro rostro, oscurecerlo aún más. Otra vez con el pincel sintético chato número 10, vamos a comenzar a darle flotados. ¿Flotados en qué color? Y no se asusten, vamos a trabajar con bordeaux. Ahí va. Vamos a hacer un flotado. Tiene mucha agua el pincel, entonces descargan el papel absorbente. Yo voy a probar. Si veo que todavía necesito más color, a lo mejor agrego un poco de sombra tostada. Y ahí lo hacemos a nuestro papá Noel, bien bronceado, bien quemadito y que va a quedar, les puedo asegurar, muy lindo. Es una manera de hacerlo diferente, no tan tradicional. Esa línea que nosotros tenemos acá, no se tienen que preocupar porque esto es simplemente agua. Antes de terminar, así vamos a ir trabajando todas las mejillas y la nariz, por supuesto. Pero antes de terminar, me gustaría mostrarles un paso a paso desglosado de los ojos, que tanto a veces nos preocupa en trabajar el tema de la mirada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Observen. Yo aquí tengo los paso a paso todos bien marcados como para que ustedes lo puedan ver. Miren, acá tenemos las bases. Las bases en color, como su nombre lo indica, son bases planas en piel y el iris está en celeste. Vamos a trabajar las sombras muy rapidito para que ustedes vean. En los párpados vamos a trabajar con un poquito de sombra. Ahí le vamos a dar un poquito de luz en el centro. Si necesitan humedecer, por supuesto recuerden mojar el pincel para poder trabajar. Le falta agua. Y ahí va. Una vez que hacemos eso, a los ojos le vamos a dar una veladura, no una veladura, perdón, una sombra en negro en la parte superior y lo vamos a ir bajando. Así nuestra mirada, porque muchas veces sucede que con los ojos parece que fueran ojos altones. Le falta esa sombra por el lado superior, el borde superior de los ojos. Una vez que hacemos eso, yo estoy haciendo una mezcla muy rápida de azul con blanco para hacer un celeste, aquí yo ya lo tengo lista la sombra, para darle la iluminación de un lado y del otro. ¿Cómo se termina esto? Con un punto en blanco, un punto en un lugar y un punto en otro. Como está acá, tengan presente que si le hacen el brillo de la mirada del lado, por ejemplo, en este caso para mí es del lado derecho, el otro también tiene que ser del lado derecho. Y algo que me gustó mucho hacerle a este Papá Noel fue unas rayitas como si fuera el brillo de la mirada en uno de los ojitos. Yo sé que no es tan fácil, no voy a decir que es fácil, pero como todo requiere práctica y alguna vez tenemos que empezar a hacerlo. Si no, jamás lo vamos a aprender. ¿Sí? Nos vamos a una pausa, nos vamos a una...